En México hay cuatro Méxicos. El norte, que ya hablamos de ellos, el occidente centro, de lo que estamos hablando, y después vamos a hablar del sureste y del Valle de México. Pero bueno, solamente el 19% de las compras que se hacen en el centro occidente son en autoservicios. Sí. Y por otro lado, el 42% de sus compras son en el canal tradicional, el 10% en canales como Dor to Dor o esta puerta a puerta. O sea, ahí te das cuenta cómo el fenómeno, a esto le llamamos técnicamente como el canal tradicional está más desarrollado aquí, o menos desarrollado el canal moderno. Pero cuando tú ves esta estructura de canales, son dos países distintos, técnicamente hablando son dos países distintos, con dos formas de acercarnos al comprador de manera muy distinta. Ok. Después, como características de categoría. A ver, fíjate acá. Tortillas. O sea, la gente aquí compra 367 kilos de tortillas al año, 367 kilos, cuando en promedio los hogares están comprando 322 kilos a nivel nacional. Por lo tanto, ellos compran 35 kilos más de tortillas que el promedio. O sea, si hay alguna categoría que destaca acá, es la tortilla por lejos. Ok. Consume mucha tortilla. La otra que vamos a destacar, dos más. Agua embotellada. Fíjate la cantidad de litros que se compra en México. Primero te doy el dato de México. 1541 litros al año compra un hogar de agua embotellada. Es de los mercados más grandes del mundo. Sí, claro. Más grandes del mundo. La cantidad de litros que compramos, monstruoso en México. Pero este, ¿sabes cuánto compran acá? 1.746 litros al año. O sea, más de 200 litros más al año que lo que compra el nivel nacional. ¿Alguna razón? Puede ser la calidad del agua en la zona. ¿La sed? La sed. La sed, ¿no? Pero puede ser la calidad del agua de alguna forma que impacte en que ellos terminen comprando tanta agua. Y por último, leche líquida, que también es una zona muy de leche. Toman más leche. Mucho más leche. Fíjate, más natural. Tortilla, agua, leche. Son consumos muy básicos que están súper desarrollados en la zona. Y tenemos 274 litros allá, cuando el promedio son 250. O sea, hay casi 25 litros más al año de consumo de leche en esta zona. Este es otro país. Ok. Valle de México. Vamos a Valle de México. Venga. Vamos, esta es la gran ciudad. Sabemos que Valle de México es de las ciudades que es la segunda ciudad más densamente poblada del mundo después de Tokio. Ajá. O sea, nos damos cuenta en el tráfico. No sé si tú... Oh, sí. O ya te vienes en helicóptero. No, ojalá. Ojalá tuviera yo uno. Vamos a pedirlo acá. Pero sí, la cantidad de gente que vive acá, en los metros cuadrados que estamos, es terrible. ¿No? Ok. Entonces, es la segunda ciudad más densamente poblada del mundo, por lo tanto, es terrible. Es la región donde se ha desarrollado mucho un tipo de formato de canal que le llamamos bodegas, ¿ok? Este, muy impulsado por Bodega Orrera como formato, ¿ok? Pero muy en la línea bodega, que es un autoservicio con un perfil... Con dimensiones gigantescas. Dimensiones gigantescas. Pero también aplica el Costco, el SANS, o sea, los clubes de precio. También. Esos también son clubes de precio que están más desarrollados en México. Son dos formatos distintos, técnicamente hablando, pero están claramente más desarrollados en México. Por lo tanto, esta es una zona un poco promedio entre las dos anteriores. Por ejemplo, el autoservicio aquí, efectivamente, es el 27% del gasto de la gente. Que está muy alineado con el promedio. Pero muy distinto a lo que es el norte y muy distinto a lo que es occidente. Fíjate que el tradicional también está muy en el promedio. Entonces, es una zona, en general, bastante promedio al promedio del país. Es muy parecida al promedio del país. Es la única zona que vemos muy centrada en el promedio. ¿Qué categorías destacan acá? Pastas para sopa, por ejemplo, destaca un poquito. Leche líquida. O sea, comemos más carbohidratos en el Valle de México. Gracias. Sí, sí, sí. Un poquito más. También leche líquida, ojo, que tienes 295 litros sobre 249, 250 que decíamos en el promedio. Entonces, también aquí hay 46 litros más que en el promedio. ¿Ok? Y después tú tienes jugos listos para beber. ¿Ok? Jugos listos para beber, donde aquí se consumen 10 litros más. El resto de las categorías no destaca mucho porque la verdad es que es bastante parecido al promedio. Oye, 3 litros más de yogur. También, también tienes 3 litros más de yogur. ¿Comemos más yogur en el Valle de México que en el resto del país? Sí, comemos, tomamos un poquito más, o comemos más de yogur que en el resto del país. Ahora vamos al sureste. Y este es el último país. Ok. ¿Qué es lo que tiene como principal característica esta zona? Es que es la zona más pobre del país. ¿Ok? Es la zona donde tú tienes la mayor concentración de nivel bajo. ¿Ok? En términos de clima, ¿te acuerdas que veníamos viendo un poco el clima? Es la zona que tiene el clima más cálido, húmedo. Claro. No sé si ha ido al... No, bueno. Chiapas, Calorones, Yucatán, Calorones. Sí, terrible, ¿no? Yo fui a ver Chichen Itza y tenía a mi hija de 8 meses. Y unos calores que ahí te encargo. No, terrible, terrible. Dicen, tienen media hora para que puedan recorrerme, fui al bus, o sea, no aguantaba el calor. No, y cargando mi hija, ¿no? La verdad es que el calor de ahí es impresionante. Y eso impacta en consumo. Fíjate que es la zona del país donde la gente compra más productos de cuidado personal. Yo no lo he medido, ¿eh? Pero cuando voy a la zona hablan de que muchos se bañan dos veces o tres veces al día. Claro. Por el calor y la sudadera. Por el calor, ¿no? Entonces tenemos características distintas. Después, en términos de canales, que era lo que veníamos viendo, fíjate que aquí también el autoservicio está más desarrollado que el promedio. Y eso es curioso porque decimos que es una zona más de nivel bajo. Pero hay una cadena local que ha hecho un súper buen trabajo para desarrollar el autoservicio. ¿Ok? Tenemos que el 35% de las compras son realizadas en un autoservicio. Esto es curioso porque tú dices, mira, de nuevo, hay tanta concentración de nivel bajo, ¿cómo compran tanto en autoservicio? Pero no, tiene que ver con una cadena en particular de la zona que ha desarrollado muchísimo el canal. Ahora, ¿qué categorías destacan aquí? Este, modificadores de leche, por ejemplo, es una que resalta versus el promedio. Leche en polvo es otra que resalta versus el promedio. Son 11 kilos al año versus 8 del promedio. Leche saborizada, 7 litros versus 4 del promedio. Y de nuevo aquí, y aquí agua embotellada es la que por sobre todo destaca. Decíamos que el promedio en México, un hogar que compra una barbaridad, son 1.541 litros al año, en esta zona compran 2.987 litros al año. O sea, el sureste padecen de ser... Sí, sí, o toman mucha agua, pero la verdad es que el agua, según lo que nosotros hemos logrado percibir ahí, el agua también tiene muy mala calidad en el sur. Entonces, están súper obligados a comprar agua. Entonces, tú tienes 1.500 litros más que el promedio nacional. O sea, es una enormidad. Y aquí destacó una que es desodorante, de nuevo, por el tema del calor, o sea, este... O sea, los desodorantes se consumen más en el sureste. Se consumen mucho más en el sureste. Y como vemos que en una de las zonas de mayor concentración, de niveles bajo, más humilde de la población, tienen menos presencia de bienes, de bienes electrónicos, de este tipo de cosas, ¿no? Oye, bueno, está divino. Este café, leche en polvo, galletas. Galletas también destaca en la zona, ¿no? Se compra mucho más galletas que en el resto del país. Pero, en definitiva, lo que quería contarles hoy es que básicamente en México vemos al menos 4 zonas del país con diferencias significativas. Y que eso nos da tremendo desafío en términos de comunicación, para todos nuestros clientes, por ejemplo. Un producto acá puede funcionar y otro allá no va a funcionar, ¿no? Hay características y algo que siempre fomentamos mucho en el mercado, en nuestros clientes. Y ahora con ustedes, fomentar ese entendimiento. Hay diferencias significativas y que en términos de comunicación, en términos de actividades de marketing, en términos de desarrollo de producto, hay que hacer notar esas diferencias, ¿no? Oye, ¿estos estudios los compartes en la página? Sí, sí, también lo compartimos, mucho de esto en nuestras páginas, en nuestra página. También vía Twitter, estamos siempre comentando, te doy mi Twitter, arroba KWP Fabián y el de la compañía, arroba KWP México. Ahí estamos siempre entregando información al mercado, así que para que nos estén siguiendo ahí. ¿Somos compradores los mexicanos? ¿Nos gusta gastar? Mira, esa es una característica que la verdad es que mi esposa se adaptó muy fácil a eso, pero es tremenda, ¿no? En México un hogar mexicano realiza al año 291 viajes de compra. ¡Cállate! Al año. O sea, el domingo se queda en casa y el resto de los días está comprando. No hay otro país de Latinoamérica que tenga esta cantidad de viajes de compra. No existe. ¿Cuál es la explicación? Podemos tirar mucha hipótesis, ¿no? Parece que si hay un tema de cultura. Yo no sé si te conté esta experiencia. Yo cuando el primer viernes que estuve en México, tuve un trafical terrible, y le digo al chofer que me llevaba, le digo, ¿qué pasa, no? Y me dice, es que es viernes de quincena. Yo me lo dijo con un tono muy fuerte, muy agresivo. No hice ninguna pregunta más. Sí. No entendía a qué se refería él con viernes de quincena, ¿no? Yo, hoy, después de seis años viviendo este país, lo entiendo muy bien. Nos pagan y se van a comprar, a tomar, a comer. Llega el lunes y ya no nos queda nada, ¿no? Pero hay un hábito ahí de compra que nos gusta mucho. También el tema de la seguridad te lleva a hacer mucho más shopping también que en otros países puede ser, ¿ok? Pero la cantidad de viajes que realizamos es monstruoso. Monstruoso. Monstruoso en este país. Aunque sea a pasear, ¿eh? Aunque sea a pasear. Aunque sea a pasear. Hay un concepto, la palabra en Chile la llamábamos como vitrinear, ¿no? Vitrinear. Como ver las vitrinas. Windows shopping. Sí, sí, sí. Lo shopping, claro. Que nos gusta mucho también en este país, ¿no? Bueno, déjenme decirles que Cantar World Panel México está en internet para que ustedes puedan compartir todos estos estudios que hacen para entender más cómo funcionamos en México y en Latinoamérica. Es Fabián Girardelli y el Twitter es arroba... KWP Fabián, el mío, y el de la compañía arroba KWP México y la página de internet es www.cantarworldpanel.com. Bueno, pues Fabián, un placer tenerte aquí. Como siempre, cosas interesantes. No, gracias a ti por la oportunidad. Encantada, querido. ¡Feliz año, eh! ¡Feliz año! Por favor, otra vez. Que tengas muchas compritas. Sí, muchas gracias. El estilo de vida que llevamos Dr. Raúl Alvarado Bachman, un gran cirujano endócrino, ¿nos afecta al páncreas? Gracias. 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 Gracias.